Estamos listos para probar, mil hojas de papas con un montón de sabor, un paté de hongos y nuez y unos escalopines de morrones. Hoy estamos de Casorio, así me pedí si me casaría yo. Hoy estoy de fiesta y se preguntarán por qué, porque hoy vamos a hacer un mil hojas de papa que no hay más comida de casamiento que el mil hojas de papa con un paté y otras cositas más, pero el protagonista va a ser el mil hojas de papa que lo vamos a hacer nivel dios, nivel realeza, un mil hojas de papa que va a dar que hablar y si lo prueban se van a morir. Pero todo esto tiene una razón, el fin de semana pasado estuve en Córdoba el sábado, tuve un casamiento, fuimos con mi novio y con mi suegra, estábamos los tres invitados. Y la verdad que el casamiento empezó súper bien, había de entraditas unas empanadas cortadas a cuchillo que estaban espectacular, bien, bien, bien jugosas. Y después fue el momento de la cena y cuando entramos, nos tocó creo que la mesa 6, no me acuerdo, creo que sí, era la mesa 6 que estaba en el medio. Y mi novio y también otra chica de la mesa tiene, bueno, no son vegetarianos pero no consumen carnes rojas, es decir, comen cualquier otra carne menos la roja porque les cae pesada. Entonces a ellos le pusieron una pulserita verde para que los mozos sepan que a ellos no le tienen que dar la carne, digamos. Para cenar había asado, lo cual a mí ya me la bajo un poco porque el asado para mí no es de fiestas, no es de casamientos. A ver, con la misma cantidad de plata que gastas en comprar carne para un asado, puedes hacerte un lomo al vino tinto, ponele. Y un mil hojas de papa bien hecho, quedas mucho mejor y comes mejor y gastas la misma cantidad de plata. Empiezan a traer la entrada y nos traen una tabla de fiambos. El que era vegetariano se moría porque solamente podía comer el queso y el que era vegano directamente no podía comer nada. Y no les traen nada para ellos. Todo bien, la dejaron pasar porque comieron bastante en la entrada, le hicieron unas empanaditas, no sé, muy bien que le dieron en la recepción. Resulta que después empiezan a traer las ensaladas que íbamos a comer. Bueno, listo, ellos van a poder comer estas ensaladas porque eran aptos para vegetarianos. Y nos empiezan a traer el asado. Nos traen una costillita, unos choricitos primero y después las costillas. Comimos quesito, sí, comieron quesito pero nada más. Y después se clavaron unos salames, la falsa vegetariana se clavó un salame ahí también, más trucha. Pero bueno, ellos estaban haciendo alarde de su porcerita verde de que ellos eran vegetarianos que iban a tener un plato especial y no sé qué. Y en el mozo lo vemos que se acerca con dos platos directamente a nuestra mesa con un plato un poco, un poco, no sé. Traía una papa asada, así sacada de la parrilla, le hicieron, la soplaron un poco, la limpiaron, la cortaron en medio, pusieron media papa en un plato, media papa en el otro plato. Un mozón asado que le sacaron toda la piel y le pusieron champiñones, creo adentro. Pero champiñones cortados así adentro, cortados y salteados nada más y los rellenaron al pimiento. Eso era todo. Eso era todo el plato que tenían los vegetarianos para comer. La papa esa, las brasas, no tenía un chimichurri, no tenía una salsita, no tenía ni sal. Estaba seca, que te tenían que dar una patada. Le preguntamos a la moza y le decimos, che, ¿va a haber algo más para esta gente, para los vegetarianos? Porque le trajeron una papa. Se fue a preguntar porque la moza no sabía. Y Bolu dijo que no, que eso era todo. Que si quería le podía traer otro plato de la misma asquerosidad de papa. Puesta las brasas con el pimiento y coso. Obviamente aceptaron porque estaban... Así que hoy voy a hacer la reversión de lo que debería haber sido ese plato esa noche. Para vegetarianos, no aptos veganos, porque tiene crema y leche, pero sí vegetariano. Entonces vamos a utilizar los mismos ingredientes porquería que le trajeron a ellos. Lo vamos a cocinar bien y le vamos a dar un plato para que cenen bien esa noche. Ahora estamos con lo de hoy. Lo primero que vamos a hacer va a ser una infusión para bañar esas papas. Para que cuando estén en el horno vayan chupando todo ese saborcito. Vamos a necesitar crema de leche, un huevo, un ajo. Que este ajo asado lo puse en el horno esta mañana para que se me vaya haciendo. Acá con papel aluminio lo metí en el horno así para que no se me queme. Y esto adentro tiene toda una pastita. Ustedes no saben el olorecito que esto tiene. Que está todo blandito. Ah, lo vamos a usar para la infusión. Un poco de jengibre. Voy a utilizar un queso también. Un queso de vaca, pero está como especiado con pimienta. Lo vi esta mañana y me pareció muy buena la idea para hacer esta infusión. Un poco de manteca. Y me está faltando algo que me olvidé de traer del patio. Si me dan un segundo lo voy a buscar. Muy mala mía que no tengo preparada la mise en place. La sal ya. Bien. Vamos a poner en una ollita crema de leche. No le voy a agregar todo esto porque es mucho. Le voy a poner más o menos esa cantidad. Todo este sabor de ajo. Queso rallado. Hoy tenemos una receta larga la verdad. Porque son tres preparaciones que van a llevar su tiempo. Voy a ponerle un poquito de manteca. Un poquito de sal de ahí. Y lo voy a poner a calentar. A que infusione bien, bien despacito. Pero que vaya largando todos los sabores de ese jengibre, la sal. Vaya sacando todo el sabor y vayan dejándolo en la infusión. Siempre que vayamos a infusionar algo, siempre es de agua fría. El agua fría hace que el vegetal o lo que pongamos se vaya ablandando de a poquito y vaya despidiendo todos los aromas y los sabores. Por eso cuando hacemos una sopa o un guiso, siempre ponemos todo desde agua fría. Porque vamos a tomar el líquido, digamos. Si no vamos a usar el líquido, agua caliente. Si vamos a usar el líquido, agua fría. También tenía ese plato un mojrón asado relleno con champiñón. Voy a poner el mojrón directamente al fuego. Así como viene. Y ahí lo voy a dejar que se vaya cocinando de a poquito. La piel se va a poner negra, después esa piel se la vamos a sacar. Pero se va a ir cocinando también adentro y le va a dar un gustito ahumado. Vamos con las papas que también nos va a llevar un poco de tiempo. Lo más importante que tienen que saber de la papa para el Mil Hojas. Es que tienen almidón. El almidón tiene la función de aglutinar. Tiene un efecto como de goma. Ese almidón nos sirve para hacer un Mil Hojas porque nos sirve como pegamento para que las papas se peguen entre sí. Por eso es importante que cuando trabajemos papas, sepamos qué vamos a hacer. ¿Vamos a necesitar almidón o no? Si vamos a necesitar almidón, como en este caso, vamos a pelar las papas, las vamos a cortar y las vamos a usar. Cuéntame si cocinaron algo, de lo que ya hicimos, que no hicieron nada. Vamos con la mandolina. El momento ACMR. De esta forma, con este corte, en 40 minutos, diría yo, está listo. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a hacer para esta receta? Un paté de champiñones con nuez. Voy a cortar los champis. Esto no importa tanto el tamaño que lo cortemos ahora porque después lo vamos a procesar porque la idea es hacer un paté. Son tres años y me crecimos como técnico superior. Yo estudié, empecé la carrera de técnico que iban a ser tres años y después, en segundo año, me cambié y empecé a ser profesional gastronómico. Me gustó lo que era gastronómico, que son dos años. El técnico lo que tiene es que tiene muchas materias de administración de restaurante. Que yo no las quise hacer porque yo soy contador también. Y empecé a ver las materias y digo, che, yo todo esto ya lo sabía. Entonces no tenía sentido hacer un año más que tenía cocina y después el resto era materia de administración y de gestión. Así que no me baje champis. Ahí. Vamos con un poquito de ajo. Voy a cortar un poquito de nuez. Para agregar un poquito de sabor a esto, vamos al fuego. Aceitito. El ajo va a empezar a desprender todo el sabor, el olorcito de ese ajo. Y antes de que se queme ahí, cuando apenas está empezando a cortar, van los champis. Hoy divino, estos 36 grados, está insoportable. Yo me puse el chalejito, pero ese chalejito, así como lo ven, todo caliente. Y el chalejito en realidad no me lo puse por una cuestión de moda, sino porque hacía alusión a todo el ajo fin de hoy. Bueno, vamos con un poquito de nuez. Bueno, listo, ya está. Se me va a quemar esto. Dejemos el chalejito, por favor. Vámonos a hacer el milota, que si no nos llegamos. Acá tenemos la pastita que se nos hizo. Se me cortó un poco porque se me enfrió. Le voy a poner un poquito de leche. Lo que voy a hacer ahora es ponerle el huevo. Que el huevo me va a ayudar a aglutinar y le va a dar sabor también, le va a dar cremosidad. Acá tengo las hojitas del milhojas, tengo las bandejitas donde lo vamos a hacer, para que sea fácil después desmoldarlo. Le voy a poner un poco de papel aluminio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner primero una capa, dos capas de estas laminitas de papa. Nos vamos a poner tranquilos porque esto lleva tiempo. Un poquito de pimienta, un poquito de sal, otra capa de papa, para hacerle una buena base. Vamos con un buen poco de esta crema. Vamos a pasarle bien por abajo. Dos mil años más tarde. Voy a cerrar ahí. Lo que voy a hacer es aplastarla para que me salga bien compacto. Le voy a poner esta misma ahí para que haga presión. Y le voy a presionar un poquito para que se me quede, se me ponga dura toda la preparación y no se me desarme. Y así como está, directamente al horno. Ahí, más o menos, más o menos, 40 minutos. Hueces y champiñones. Lo voy a ir poniendo todo acá. Le voy a poner un poco de aceite. Y... Mixeando. Ah, esto ya está listo, miren como quedó. Lo que voy a hacer ahora es agarrar una bolsa. En una bolsa lo ponen, lo cierran. Y la misma humedad se va a ir sacando toda la piel. Lo vamos a pelar. Así como está. Le sacamos toda la piel. Y lo vamos a cortar en láminas. Para hacer como unos chips de mollón. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner esto en huevo y en harina. Las voy a pasar acá adentro. Y voy a ir embadurnándoles bien. Es bueno que dejen, por ejemplo, 5 minutos lo dejen en el huevo. Para que se impregne bien, 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 bien del huevo. Y después, en la harina o en el pan, otros 5 minutos para que chupe bien la harina, ese huevo. Y se quede bien adherido y no se te desprende al momento de comerlo. Vamos a ir embadurnándolos bien en harina. Vamos a... ...creír los escalopes de mollón que tenemos acá. Vamos a sacar un poquito de harina. Si ustedes llegan a tener una fiesta o ir a un casamiento y les presentan en este plato. Llamen a Chepi y felicitenlo. Ahí está, mira. Estos no se pueden dejar mucho tiempo porque la misma humedad de los morrones se los vuelve a ablandar. Vamos a cortar mil hojas. Ya he hecho desde esta mañana. Ya está consistente, no se dobla. Lo voy a sacar. Miren el colorcito que tiene. Esto es lo que te tendrían que haber dado a los vegetarianos en esa fiesta. Esto, no esa porquería de pavo. Mil hojas. A ver cómo me sale esta salsa. Arriba le vamos a poner estos escalopines. Y yo le pondría un poquito de pimentón. Y ahí tenés una entradita. Mucho más presentable, mucho más sabrosa, con un montón de sabores. Bueno, estamos listos para probar. Mil hojas de papas con un montón de sabor. Un paté de hongos y nuez. Y unos escalopines de morrón. Y después del quilombo que dejé en la cocina. Quilombo ahí. Quilombo ahí. Hoy estuvo explotada porque había muchas cosas para hacer. Gracias a todos los que están, a los que se sumaron. Se fueron sumando más a la una. Capaz que cambie el horario para hacerlo a la una. Pero ya no sé si va a ser muy tarde. Capaz que a las dos y media. O voy a empezar a las dos y media por ahí. Para que tengan más tiempo de los que no llegan a casa. Nosotros seguramente mañana nos vemos haciendo otra receta. Todavía no sé muy bien qué. Pero seguramente en otro vivo. Déjenmelo en los comentarios. O mandenme un mensaje privado. ¿Qué otra receta quieren que haga? Uy, lasaña. Uy, una lasaña con una salsa boloñesa de 40 minutos de cocción. Sí, sí, eso vamos a hacer. Nos vemos. Chau, chau. Los quiero mucho. Yo generalmente no cocino tanto. A pesar de que ustedes crean que yo cocino todos los días. Y que me pongo ahí en la cocina a inventar plato. La verdad que yo como milanesa de pollo y ensalada. Esa es mi almuerzo diario. No me esfuerzo tanto.